Con el propósito de contribuir a la cohesión, bienestar y reforzar el círculo de valores que una la población, el sistema DIF de Felipe Carrillo Puerto inició el programa Difundiendo Bienes Familiar, cuyo objetivo central es acercar los servicios básicos a la población para que las familias en condiciones vulnerables accedan a los diferentes programas. La presidenta honoraria del DIF en Felipe Carrillo Puerto, Pamela Pereira Maldonado, destacó que las acciones que se emprenden forman parte de la encomienda y proyectos de la alcaldesa Paoli Pereira. En este mismo sentido, dijo que el programa Difundiendo Bienestar se estará llevando a cabo estratégicamente en cinco colonias de la cabecera municipal para que familias de estas puedan también acudir y participar en las actividades que estarían dando inicio a las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, ofreciendo en cada una de ellas cortes de cabello para niñas y niños, rutinas de ejercicios, fitness para damas, atención psicológica y mesas de atención a la procuración del menor del DIF, mesas de orientación y consejería sobre conductas dirigidas principalmente a los pares de familia y adolescentes. Adelantó en este marco que por indicaciones de la alcaldesa Paoli Pereira se estarán llevando a cabo trámites de credenciales del Instituto Nacional para Adultos Mayores, actividades que de forma cotidiana se realizan en Felipe Carrillo Puerto. Para Canal Yes informó, Juan Ojeda.